Ahora recibimos a nuestro editor meteorológico Cristian Peralta para hablarnos del estado del tiempo en el país. Buenas tardes Cristian. Muy buenas tardes María, buenas tardes también para los amigos que nos sintonizan. Debemos hablar rápidamente de lo que ocurre con este potencial ciclón tropical número 9. El nombre parece un poco largo, pero ocurre que realmente es una tormenta tropical. Prácticamente ya la tormenta Isaías, como podemos visualizar, se va moviendo hacia el oeste a una velocidad muy rápida. Hablamos de 37 kilómetros por hora, pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que sigue avanzando hacia el oeste, tienen un aviso de tormenta tropical todas las islas de Sotavento. Cuando mencionamos la palabra Sotavento nos referimos a esas islas del Arco de las Antillas Menores que están ubicadas mayormente hacia el norte, pero Puerto Rico, todo Puerto Rico tiene un aviso de tormenta tropical, mientras que en el caso de la República Dominicana, como ustedes pueden visualizar, toda la costa atlántica desde Cabo Engaño hasta Monte Cristi, con una vigilancia de tormenta tropical. ¿Y qué significa esto de vigilancia de tormenta tropical? Bueno, significa que condiciones de tormenta tropical, es decir, vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, se espera para esa zona básicamente en las próximas 48 horas. Miren lo que está señalando el centro de huracanes de Miami, pues que se irá moviendo hacia el oeste, tendrá también un movimiento hacia el oeste y noroeste, y se estará acercando. Y miren cómo de momento continuamos nosotros, ¿verdad?, con ese viento, esa posibilidad de viento, de tormenta de hasta un 40 y 50 por ciento. Esto, por supuesto, es el boletín de ahora de las 2 de la tarde. Queremos recordar que esta planta televisora, junto, por supuesto, al departamento de prensa, al equipo de redes, les va a mantener a ustedes al tanto de los pormenores que ocurran con esta potencial tropical, ciclón tropical número 9, o la tormenta tropical Isaías, porque en lo adelante, todo lo que surja, pues se lo vamos a estar mostrando. María, continuamos contigo.